Sanidad recomienda a deportistas y visitantes de Río 2016 prevenir el virus Zika y otras enfermedades. Entre los consejos aportados figuran actualizar su calendario vacunal, seguir las pautas de consumo de agua y alimentos, evitar las picaduras de mosquitos y mantener relaciones sexuales seguras. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública, recuerda las principales recomendaciones para prevenir una infección por virus Zika durante este verano, haciendo especial hincapié en aquellas personas que vayan a visitar Brasil durante la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río 2016 el próximo mes de agosto. Entre las principales acciones a llevar a cabo a la hora de preparar el viaje figuran. Concertar una cita previa entre cuatro y seis semanas de antelación al viaje en los centros de vacunación internacional, VIS, distribuidos por todo el territorio nacional. Haber completado el calendario de vacunación nacional, para lo cual se revisará la vigencia y se actualizará el mismo en función del contenido y puesta al día de las vacunas que lo integran. Todos los viajeros y particularmente las mujeres en edad fértil, deben revisar y actualizar su estado vacunal frente a sarampión, rubéola y parotiditis antes del viaje, si no tienen antecedentes de haber padecido alguna de las tres enfermedades. Especialmente se recomienda la vacunación contra el sarampión a las personas que tengan intención de visitar el país y no hayan sido vacunados previamente. La vacunación frente a la gripe debe ser una prioridad entre las mujeres embarazadas, las personas ancianas y aquellos viajeros que presenten enfermedades crónicas subyacentes y viajeros con alteraciones asociadas a su sistema inmunológico. Preparar un botiquín de viaje con medicación que pudiese ser necesaria en casos de emergencia. Durante el viaje se recomienda Seguir las pautas para el consumo de agua y alimentos. Evitar comportamientos sexuales de riesgo para disminuir el riesgo de infecciones de transmisión sexual, infecciones transmitidas por la sangre y el VIH. Evitar las picaduras de mosquitos y usar repelente de insectos para prevenir infecciones por enfermedades transmitidas por mosquitos como zika, malaria, dengue, chikungunya y fiebre amarilla, muy comunes en Brasil. Además, se recuerda especialmente a los deportistas que compitan en Río 2016 que traten de evitar las picaduras de mosquito, vistiendo ropa que tape la mayor parte del cuerpo posible, utilizando repelentes de insectos, usando mosquiteras, evitar abrir las ventanas, tratar la ropa y el equipaje con permetrina y tratar de evitar visitar zonas empobrecidas y hacinadas. Con el fin de minimizar la posibilidad de transmisión sexual del virus zika, se aconseja mantener sexo seguro durante su estancia en el área con transmisión local de esta enfermedad y al menos ocho semanas después de su regreso a su país de residencia, así como evitar quedarse embarazada en estas zonas y durante el mismo periodo de tiempo tras su vuelta a casa. A la vuelta del viaje, si se detecta algún síntoma, se aconseja acudir al centro de salud e informar a los profesionales sanitarios. En este sentido se recuerda que los síntomas pueden aparecer durante los 15 primeros días después del regreso. También se recomienda a aquellas mujeres embarazadas que hayan viajado a zonas con transmisión del virus zika que deben mencionar su viaje a estas zonas durante las visitas prenatales con el fin de ser evaluadas y monitorizadas adecuadamente. Enfermedad por virus zika. La enfermedad por virus zika es una patología emergente transmitida por mosquitos del género Aedes. Presenta una sintomatología por lo general leve que puede pasar desapercibida o diagnosticarse como dengue, chikungunya u otras patologías virales que cursan con fiebre y exantema. Recientemente se han descrito cuadros neurológicos de gravedad asociados a infecciones previas con este virus. Los síntomas principales son, fiebre, 37,2 C, exantema maculopapular, se extiende frecuentemente desde la cara al resto del cuerpo, artritis o artralgia pasajera con inflamación de articulaciones, principalmente en las pequeñas articulaciones de manos y pies, hiperemia conjuntival y otros síntomas inespecíficos como mialgia, cansancio y cefalea. El periodo de incubación oscila entre 3 y 12 días y la duración de la sintomatología entre 2 y 7 días. Las infecciones asintomáticas son frecuentes y se estima que tan solo uno de cada cuatro infectados desarrolla clínica. El virus cica se transmite por la picadura de un mosquito del género Aedes. Existe además evidencia de que la transmisión perinatal a partir de madres infectadas y virémicas es posible, de forma transplacentaria o durante el parto. El virus se ha detectado en sangre, saliva, orina, semen y leche materna. Se ha descrito la posibilidad de transmisión por vía sexual así como por transfusión sanguínea.